La escuela de talentos arribó a un aniversario más, 15 años de talento y alto rendimiento educativo en la región Callao. 15 años de inolvidable creación, es hoy en tu día mi escuela querida, donde estos versos plasmados de pasión resuenan en estas paredes, ocasionando una increíble conexión. Mi corazón se llena de orgullo, escuela de talentos, nombre como ninguno. Un aniversario muy significativo, una escuela de talentos que se prepara a tener sus proyectos, mirando al futuro un poco sobre lo que he dicho en la ocasión, el inicio de este programa es preguntarnos dónde vamos a vivir y hay varias oportunidades que se nos están presentando. Por ejemplo, las acciones que está desarrollando la Terencia General del Café es establecer alianzas con las instituciones para poder hacer la convocatoria 2025, que es lo más cercano que tenemos. Ahí tenemos toda una propuesta de alquilar un local, pero también estamos haciendo un convenio con alguna institución muy importante y que es muy amplia y que es posible que nos alojen el 2025 mientras se desarrollan los proyectos de creación y de construcción del terreno que tenemos. Entonces creo que en el 2026 ya podríamos tener alguna novedad con respecto a nuestra casa propia. Así es. Y el arte que da en la música nos permite eso, expresarnos a la escuela. Vamos a tener el gusto de presentar a la señorita Milagros, por el saca. Son 15 años, del cuarto, de cantos, la autoridad de los profesionales, pero también de docentes, de profesionales que han pasado por estos 15 años y que realmente es un esfuerzo que tiene frutos importantes e interesantes en la vida de muchos estudiantes. Estudiantes que también se destacan en lo artístico. El Centro Talentos me ha dado bastante apoyo, oportunidades, desde que descubrieron que tengo este don para cantar. Que tienen todas sus presentaciones. Ellos dan todo el esfuerzo, el empeño, no solo en escuela, o sea, modo académico, sino también considero que dan apoyo en el modo artístico. Como yo y mis compañeros, de hecho los felicito a ellos por alcanzar, llegar a la etapa nacional de los Juegos Flurales y Escuelares Nacionales de 2024. En general, Talentos es un gran apoyo. Aulas llenas de recuerdos, diciendo a viva voz, sí podemos, espíritu institucional impregnado, que me anima a seguir estudiando. Por favor, muchachos, sean sinceros consigo mismos. Cultiven el talento que tienen, no tengan miedo, no tengan temor. Que Dios nos ha dado a todos, absolutamente a todos, y al que uno menos piensa, algún talento que ostentar. ¡Feliz cumpleaños, Escuela de Talentos! Para Divergentes News, Jessica Herrera.